¡Alejense hombre! Vaya señores, llamemos por favor a una ambulancia. Llegamos a la puerta. Me ayuda con la presión. No, no, no. Es que no aguanta. Hay que respirar, no puede. Una cirita. Déjate la leva. Llegamos todos. Llegamos todos. En la mañana, el regreso de la empresa. La abuelo. Llegamos con la rueda. Llegamos con la rueda. No, espérame, espérame, ahorita. Espérame. No se les pierde. ¡Llévenla, llévenla! 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 ¡Llévenla! ¡Llévenla, llévenla! ¡Llévenla, llévenla! ¡Llévenla, llévenla! ¡Llévenla, llévenla! que ya está contigo por bailar tú siempre ahí viene el de acá ahí viene el de acá gracias a la frisca de la medicina gracias a la frisca de la medicina yo quería decirle a todos los suscriptores de todos los canales ella toma una partilla que se llama Carma Mazepin tiene que tomarla de cortina esta partilla aquí cuesta 1.75 y ella por supuesto no quiere para sacar la partilla si tiene que tomar a todos estos suscriptores de todos los canales a todos aquellos que pueden hacer un aporte para ayudarlas a todos aquellos que pueden hacer un aporte para ayudarlas ahí estamos amigos se llama Carma Mazepin Carma Mazepin tiene que tomar 5 tabletas 5 tabletas al día 5 tabletas 50 a uno si no es preciso así que les pido a todo el que pueda ayudar y 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